si es el 9, cual es el 10 y el 11 y el 12 y el 13 cual es el 0 cual es el 1 y el 2 y el 3 y el 4 y el 7 y el 6 y el 7 y el 1 y el 3 no, vaya para atrás y el 3, vale el 3 y el 4 y el 8 y el 8 y el 8 ¿eh? ¿cuál es el 8? si no sabes yo, hay ni transformes que me pidan, yo ni se los voy a comprar los transformes 1 2 3 4 5 6 7 8 tú tienes que saber que el 8 es una 2 bolitas pegadas, ya que no se te olvide ¿cuál hay 10? ¿cuál hay 10? ¿vemos qué 10? ¿Qué? El once No te pases porque el once está abajo Dos palitos el once Dos uno el once Lo transformé Cuál es el cero Cuál es el uno Cuál es el uno Cuál es el tres Cuál es el cuatro Cuál es el seis Cuál es el ocho Yo te dije ahorita Que son dos bolitas juntas Cuál es el diez Un palito de un Cuál es el veinte Cuál es el ocho y 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 el ocho y